Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero besar, mi amor Que tú me das y ella pa' acá Con la lámpara apagar Llegó el reloj Andy, Santiago Tu reloj Otra vez En extremo a extremo Newton, atención, Newton Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero besar, mi amor Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero amar Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero agarrar, mi amor Con la lámpara apagar Que tú, que tú, que tú me das Que tú me das Ay, que yo te voy de allá pa' acá Pégate más, pégate más Y echa pa' acá, echa pa' acá Que yo tenía una mujer Allá en un campito lejano a Dios Que aún no vi en luz Y la lámpara se lo apagó Y entonces te aproveché Y el único la metí yo Y le dije, ay, mi amor Prepárate, que ahora voy Así es que yo te quiero besar, mi amor Así es que yo te quiero amar Así es que yo te quiero agarrar, mi amor En de extremo a extremo yo te voy a dar Que tú vayas, que tú vayas Y yo te voy de allá pa' acá Pégate más, pégate más Que tú vayas aquí pa' allá Y yo te voy de allá pa' acá Y yo te voy de allá pa' acá Íñfeo, ¡cérrala, batá, batá! Con la lámpara bajar Así es que yo te quiero agarrar, mi amor Con la lámpara bajar Así es que yo te quiero amar Con la lámpara bajar Así es que yo te quiero agarrar, mi amor Con la lámpara bajar Que tú, que tú, que tú me da, que tú me da, que tú me da Ay, es que yo te voy de allá pa' acá Pégate más, pégate más Ay, es que yo te voy de allá pa' acá Ay, es que yo te voy de allá pa' acá Pégate más, pégate más Te quiero más, te quiero más Con la lámpara bajar Que tú, que tú, que tú me da, que tú me da, que tú me da, que tú me da Pégate más, pégate más Pégate más, pégate más Pégate más Años paraliz, el extremo extremo se siente feliz Happy baby, soy yo, happy baby, soy yo Happy baby, paraliz, hay paraliz Que la cumpla que más feliz, paraliz Feliz, paraliz, feliz Feliz, ay paraliz, feliz Feliz, ay paraliz Feliz cumpleaños, Liz Feliz, Liz, Liz Club Relebo te desea muchas felicidades Y todo el equipo de extremo a extremo Feliz, felicidades Háralo para ti Ven y baila mi bachata Ven y te quiero enseñar Es mi ritmo alegre y contagioso Patrimonio de toda la humanidad Ven que yo quiero bailar contigo Tú tienes un cuerpo tan bello y sensual Soy dominicano buscando bachata Y si tú no sabes yo te voy a enseñar Ven y bailará Que mi bachata te gustará Ven y bailarón Que si no sabes te lo enseño yo Es mi bachata movida y muy sensual Si tú no sabes yo te lo voy a enseñar Es mi bachata movida y muy sensual Y si tú la bailas yo sé que te va a gustar Ven y bailarón Que mi bachata te gustará Ven y bailarón Que si no sabes te lo enseño yo Ven y bailarón Que mi bachata te gustará Ven y bailarón Que si no sabes te lo enseño yo Correrle vos Vamos, vamos, vamos De extremo, extremo Newton Ay no Y me voy Y me voy Y nos fuimos Bye bye, bye bye Tchau 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 Tchau